Se acerca la recta final de la edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine, y para este martes 25 de febrero se proyecta Queen of Hearts o Reina de Corazones, coproducción entre Suiza y Dinamarca, que dirigió May el Tuki. Annie es una exitosa abogada que vive en una casa de estilo modernista con sus dos hijas y su esposo Peter, un afamado físico. La aparición de Gustave, un hijo que pertenece a una relación previa de Peter, pondrá todo de cabeza en cuanto a la armonía que reina en la vida de Annie, lo que en un principio parece ser un movimiento liberador para ella, pronto se convertirá en una historia de poder y traición con consecuencias devastadoras en su vida. Esta película obtuvo el premio del público en el Mejor Drama dentro del Festival de Sundance en 2019, así como la nominación a Mejor Actriz en los premios del Cine Europeo del mismo año. Las proyecciones son a las 16, 18 y 20 horas. El costo por función es de 40 pesos en la Cineteca Rosalío Solano, sede de la Muestra Internacional de Cine. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.